Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre tenemos la mejor información. Por la quema de vehículos en varios municipios de Guanajuato y ataques contra bares que dejaron más de una veintena de muertos, se han detenido 71 personas. Carlos Amarripa Aguirre, fiscal general de Guanajuato, informó esta tarde en una rueda de prensa que las detenciones son de personas relacionadas a varios grupos de la delincuencia organizada en Guanajuato, algunos considerados líderes. Otra de las detenciones es la de Alejandro N., alias el Huipiz, por su probable responsabilidad en un multihomicidio registrado en el Bar Gala, en la ciudad de Celaya. El fiscal sostuvo que las detenciones se dieron luego de 108 cateos realizados, de los cuales 22 de ellos fueron ejecutados de manera simultánea en Irapuato y Celaya. También se aseguraron 51 vehículos de motor, 105 armas de fuego, entre armas largas y cortas, así como 22.298 dosis de droga. En rueda de prensa, Samarripa defendió que las detenciones realizadas en coordinación con los tres niveles de gobierno impactaran en la seguridad en el Estado, pues se han sacado de circulación armas utilizadas en varios hechos de violencia y se han detenido a generadores de violencia. El paro de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial del Estado terminó. Así lo decretaron los estudiantes al firmar junto con el secretario de Educación, Jorge Hernández Mesa, un pliego petitorio con 14 acuerdos. La misma comunidad estudiantil destacó la iniciativa de la creación de una comisión interna, integrada tanto por alumnos de la licenciatura, así como maestros, como vía para atender las necesidades de la comunidad, que fue el acuerdo con el que inicia el pliego. Los acuerdos también fueron firmados por Marta Fabiola Carelló, directora de la Normal. Las y los estudiantes destacaron el acuerdo de brindar seguridad fuera de la institución cuando realicen prácticas. En este se da seguimiento a la solicitud de los estudiantes de contar con un seguro médico de accidentes, misma propuesta que se analizará de acuerdo a los límites presupuestales. Ante los casos de acoso y discriminación que se expresaron, pidieron que se acepten las denuncias expresadas por la comunidad, tanto al interior como en el entorno de las prácticas profesionales. De igual manera, se acordó tener un apoyo real y efectivo por parte del área de psicología, por lo que se contratará a un profesional para la comunidad educativa. Después de días enferma, como problemas en los huesos y el corazón por su edad, la perrita Frida murió. Descansa después de una vida de labor. La perrita, que se volvió famosa en 2017, donde cientos de mexicanos la conocieron por primera vez, cuando el 19 de septiembre un temblor dejó bajo los escombros a muchas personas. Ella formó parte de los binomios caninos que recorrieron las calles buscando sobrevivientes. Estuvo en diferentes zonas, pero de las más destacadas fue cuando estuvo en el colegio Repsamen, donde murieron 19 niños. Rafael Ojeda, titular de la Secretaría Naval, compartió en Twitter la noticia y destacó la labor que hizo la perrita. Sus labores de búsqueda fueron más allá de México, desde Haití en el terremoto 2010, en Guatemala en 2012, así como en otro terremoto en Ecuador en 2016. Consulta la información completa en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales, y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!